Para médicos de Cruz Roja y elementos de la policía municipal acudieron a la zona centro de esta ciudad luego de que se reportaba una mujer golpeada, presuntamente por su pareja con quien sostuvo una discusión cuando ambos se encontraban en estado de ebriedad. La mujer atendida responde al nombre de Adriana Araceli, de 25 años, quien se encontraba en estado de shock y con una gran cantidad de alcohol en la sangre, según comentaron paramédicos de la humanitaria institución, quienes arribaron al cruce de las calles de Allende y Corona en el primer cuadro de la ciudad. Pese a su estado, no presentaba lesiones de consideración o bien alguna que ameritaba su traslado médico, por lo que los técnicos en urgencias médicas la dejaron en manos de elementos de la policía municipal preventiva, quienes al entrevistarse con la joven notaron que cayó en contradicciones, probablemente por el estado inconveniente en el que se encontraba, pero no quiso interponer una denuncia en contra de su supuesto agresor, por lo que se retiró con su pareja, tomando un taxi, para irse a su domicilio en la colonia Panteones. Para IRCG informó, Christopher Banegas.